¿Qué es la campaña de la carne? La verdad, demuestro toda mi energía y todo lo que ustedes ven, es porque consumo carne. Yo no me dejo llevar por este tipo de olas, que pueden ser buenas para algunos, pero a mí me va bien con la carne. En fin, usted sabe que el Presidente de la República, por su afección, tiene como dieta no comer carnes. Espero que por su salud esto haya sido un chiste. Que esté bien, gracias. 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 Gracias.